Julián Velázquez, la figura antiguo de este encuentro. Julián, lo decíamos extracámaras, primero felicidades, fuiste la figura del encuentro y vaya esfuerzo y vaya año que están teniendo. Sí, bueno, buenas noches, la verdad que es increíble, como te decía, lo que está haciendo este grupo. Sin palabras, la verdad que todo esto es el premio al esfuerzo de todo el año. Sabíamos y confiábamos en el equipo que tenemos y, bueno, nada, queda demostrado dentro de la cancha que somos unos guerreros y vamos a pelear hasta el final para llegar a la final. ¿Cómo evalúas esta primera semifinal? Ya en poco tiempo tienen la vuelta ya. Sí, la verdad que no hay tiempo, no hay tiempo para hacer nada. Se va a jugar cada dos días, sabemos, así que, bueno, nada, descansar. Y, bueno, el jueves tenemos otra final que vamos a salir a ganar nuevamente para quedarnos con la final. Julián, toda esta realidad, ¿qué te dice? ¿Da para pensar en el futuro o por el momento no se habló con la dirigencia? No, la verdad que lo único que hago es pensar en los partidos, que estos partidos son importantes y mi cabeza solamente está enfocada en eso. No me puedo desviar de solo pensar en eso. La verdad que eso sería un grave error de mi parte, ¿no?, de estar pensando en lo que voy a hacer en mi futuro. Solamente pienso en llegar a la final, en salir campeón. Es mi sueño, lo que desde un principio de año soñamos. Así que pienso en eso y, bueno, hasta el final y después veremos qué pasa, ¿no? Julián, felicidades por el gol y por lo hecho en el campo de juego. Fuiste la figura, tío, de este encuentro. Dale, muchas gracias. Déjame mandar un saludo a mi mujer y a mi hija, por favor. Gracias. No, 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 no.